Hola que tal lorcitos como estan espero que se encuentren de maravilla nosotros estamos geniales porque tenemos hoy una mega personalidad también aquí como invitada y hoy el día va a estar así como que bien de corazoncitos bien tierno bien lindo de todo de todo entonces que tal edu primero como estas saludeme hola milord que tal todo bien a ver cuéntame porque de corazoncitos si presenta no denme un besito denme un besito a ver si sale aqui denme un besito aqui denme un besito aqui creo que en el otro lado donde? si en el otro lado andale ahi wey tu tienes que dar el besito ahi wey dale ok mi edu cuénteme quien tenemos de invitada hoy que tal milord pues te presento que tu la conoces mas que yo pero aqui esta katerin y este mejor que ella se nos presente aqui con nosotros kat como estas cuéntame muy bien muchas gracias por invitarme bueno katerin kats lady katerin kats exactamente es mi como se llama mi apodo por eso ya no supe cual decir porque dije le digo katerin despues le digo kats porque si si entro y si con que bueno a ver con cual eh pueden decirme kats de hecho creo que es el mas comodo me gusta que me digan kats katerin o katerin o como sea es cuando mi mamá me retaba cuando era mas niña yo le digo kate siempre que te digo que bueno que yo le digo katerin porque si no va a sentir que su mamá esta en el stream y no queremos ese problema verdad ya se pero igual y se me sale porque si estoy acostumbrado a decirte kate kate no si es katerin pero bueno si si a que no le gusta es katerin o sea que no ok 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 porque siente que mamá esta en el stream y ya fue a ver lady katerin kats dígame usted desde cuando eh esta haciendo usted stream parloteando eh así como gamer eh del año 2021 septiembre del 2021 yo ya hacía stream el 2020 2020 pero hice stream cantando hacía stream como musicales de música ok paré porque como me desmotivé en realidad eso fue lo que pasó eh pasó un tiempo me empecé a meter en el game con Fall Guys Fall Guys fue fue mi motivación a jugar y ahí fue como oye porque no haces stream kats y fue como buena idea pero no se irá alguien a verme jugar Fall Guys a manquear y ahí empecé a hacer stream el 2020 eh no noviembre del 2020 o sea 2021 excelente oye pero a ver ya me dio curiosidad e intriga en esta parte del 2020 donde cantabas si porque empezaste a cantar y porque hacer stream en que plataforma en Twitch en Twitch si si todo en Twitch y porque empezaste a cantar en Twitch quien te dijo vamos a hacer un stream acá cantando no lo que pasa es que a mi siempre me ha gustado cantar yo estudié en una academia de canto cuando más chica siempre en los actos de colegio cantaba siempre he cantado siempre me ha gustado cantar ok y Twitch fue como una plataforma para unirme para mostrar un poquito de eso más que nada compartirlo pero fue por eso que entré a Twitch me motivó mi pololo mi pareja él fue el que streameaba por su computadora al principio lo de stream de música y así fue como como abrí mi canal en realidad ¿qué tipo de música? eh era karaoke pop 80 en inglés casi siempre canto en inglés y eso que no hablo bien inglés ¿tu canción favorita? uy que difícil pregunta porque tengo muchas canciones favoritas creo que una pregunta muy difícil de hecho yo creo que si yo una preguntara a ustedes ustedes tampoco sabrían responder más o menos sí pero tú pero ahorita la pregunta fue a ti la pregunta fue a ti no nos limpies echándonos la bolita a nosotros ¿qué canción así como que tú dices nada esta sí la cantaba yo bien chida y era como que mi favorita me gustaba que me la pidieran por eso eh la que me pedían harto a ver es que ay tenía una lista grandota pero la que yo siempre canto es la de Elvis Presley eh Can Heal Falling In Love ok ok a ver Edu ¿tú qué opinas? ¿nos echamos o pedimos aquí que nos haga una capelita de esto? sí imagínate que acabo de donar eh 500 bits con eso es suficiente ¿qué? ¿les canto un poquito? por favor va va no me preparé así que si sale ahí algún algún gallito no pasa nada no pasa nada el gallito te acompaña si quieren canto para que salgan gallos naturales porque mi pubertad no ha terminado que diga y a ver una parte una partecita no más del coro adiós 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 eso, eso, muchas gracias. Esa versión es bien específica, ¿no? Porque es justamente una versión como de una, o sea, porque de Falling in Love justamente hay como dos versiones muy conocidas, la que pasan a la radio y esa que es como de un este, de un tipo unplug. De un unplug, ¿no? Ajá, sí, justamente, de un unplug que saca ahí este, que canta varias canciones, que él está en un escenario súper chiquito con gente alrededor y que precisamente tiene como que esa entonación bien peculiar, ¿eh? No, sí, sí me hiciste. No, pero bien, bien, bien bonita, bien chido. Sí, completamente. Exactamente. Muchas gracias por concedernos nuestro capulito. Parloteando. Entonces, ¿te desmotivaron ahí? ¿Te pasaste al tipo gaming? ¿No te gustaría regresar a cantar de vez en cuando o lo has hecho en tus directos? Lo probé, lo probé haciendo, pero en realidad me pasa que me gusta, pero te piden, te suelen pedir muchas canciones. Entonces, a mí me gusta como tener una lista específica y planífica. Y pasa que cuando me escucho regrabada, es como, ¡ay, no! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué canta esto? Y ahí me arrepiento. Entiendo. Sí. Entonces, como que no la trabajo después la lista y dejo pasar el tiempo y me la han pedido. Me han dicho, ya, pero Katz, ¿cuándo los streams de música de nuevo? Y yo como, ya, pronto, igual quiero hacerlo. En verdad, pero de repente me desmotivo. Igual que me pasó en el 2020, lo que más me desmotivó fue que la gente venía pidiéndome, como trolleando. Algunos me decían, ¡ah, que cantaba mal! O que o que cantaran los himnos. El himno de España siempre me lo pedían de un equipo de fútbol de España. No me acuerdo. El del Barça, seguro. Entonces, ya después de ahí lo dejé. Ya fue como, no, mejor no. Ya no sigo. Ah, bueno, aprovechando ese punto, ¿de dónde eres? De Chile. Yo soy de Chile. Santiago de Chile. La capital. ¿Me escucha a Po? ¿Ah? ¿Me le digo que no escucha a Po? Sí, sí, se me salen los Po. Se van a salir en cualquier momento, así que estoy hablando un poco más formal. Oye, a ver, cuéntame un poquito del outfit, del estilo, de Katz, de por qué Lady Katz, ok, Katrin, pero Lady Katz, ¿por qué? Eh, en realidad el Katz viene de hace mucho, mucho tiempo y siempre ha sido porque me gustan los gatitos. Me encantan los gatitos. Ok. Y el Katz, por la K, por Katrin, Katz, y el Lady fue un amigo, en realidad, fue como ¿qué pega? ¿qué suena? Antes era Katrin Katz, o Lady Katty Katz, o Lady Katrin Katz. Y dije, Lady Katrin Katz, como que es como un poco más largo, pero me gusta. O sea, suena como Lady Katz. Más o menos así salió el Lord, ¿eh? Por ahí, por ahí salió el Lord, más o menos, porque sí, ya le metemos el Lady, el Lord, por ahí salió, ¿eh? Más o menos, sería como que ahí el empate. Ándale, ándale. Aunque en mi caso fue también porque el Master Matrix ya existía en Twitch, entonces tuve que ponerle algo. Sí. Nunca he entrado a ver quién es ese chavo, pero... La prueba del día, a denunciar cuentas, es porque tenemos que liberar un nombre. Exacto. No, pero está muy chido tu nombre. Sí está un poquito largo, pero al final tiene tu nombre, tiene como que las partes ahí también que creo que te representan. En Lady, a mi criterio, yo pensé que era por eso, por ti, por una dama, te representa. Y al Kat, sí, me imaginé. Le encantan los gatos, se ven las orejas, los colores, entonces... En todo, en su canal también tiene gatitos, vaya, es parte de... Creo que el tema del canal, el tema del canal tiene que ver mucho con gatos. ¿Y tienes gatos? Tenía un gatito. Tenía uno, los que estaban en la casa de mi madre. En realidad es como un gato más de la familia. Fue mío, pero lo terminó cuidado mi hermana. Lo cuidó a mi mamá también, la familia, todos lo querían, se llamaba Karma. Y se enfermó. Él enfermó y falleció el año pasado. Octubre, noviembre. Sí me enteré. Sí estaba por ahí, sí supe ahí, este, de ese detalle tan feo, pero bueno. F por Karma. Ni hablar. Sí, yo creo que va. Hablando de cosas un poquito más, más alegres. Ok, cuéntanos un poquito qué es lo, lo más, o algo que digas. Me acuerdo mucho de este directo, porque pasó esto. Jamás voy a olvidar este directo, porque pasó esto. A lo mejor tienes varios. Uno, uno, dos, tres, cinco, quince. Cuéntanos uno. De hecho, un streaming, bueno, es que hay varios especiales. Hay uno donde he tenido las raíces más grandes en el canal. Uno fue que me lo trajo una chica que me siguió ese día. O sea, no ese día, me había seguido esa semana. Es un influencer chileno que se llama Seba Parraf. Parraf con una B larga así. Y él hace como estilo comedia en su Instagram y en sus redes. Y me llegó una raíz como con 300 personas y fue como, ¿qué pasó? Hasta la alerta se me pegaban porque era demasiada gente. Yo venía empezando así como recién iniciando en el streaming y se me pegó todo. Y fue un momento. El otro momento también de otra raíz grandota que me trajo uno de mis moderadores, el Martín. Fue de Aitore, que es uno de los jugadores ganadores de Fall Guys. Él es ganador de copas de los Twitch Rivals. Y también yo estaba demasiado emocionada y nerviosa porque me decían, me iba a ver jugar Fall Guys a mí una manga de Fall Guys jugando ahí en ese momento. Pero así como esos son para recordar por las raíz y por el cariño también de los cachitos y de mis mods que me trajeron esas raíz grandes. Pero un momentazo fue cuando me puse a bailar en el streaming. Yo en realidad no suelo estar bailando en el streaming. Ya estaba con el traje Pikachu y me puse a bailar, a hacer el ridículo vergüenza. Pero bueno, se disfruta, se pasa bien. Hubieras venido con el traje de Pikachu. Que hace mucho, Carlos. Pero eso decimos, pero buscamos un pretexto para ser ridículo, creo, la verdad. Creo que nos gusta, ¿no? Sí. Oye, y eso de manca no es cierto. Yo he visto jugar a Kate y la verdad, nada que ver, nada que ver. Es muy, muy buena en el Stumble. Este, juega mucho Stumble y la verdad sí es buenísimo. O sea, no sé cómo le hace. Por acá está brincando, saltando, agarrando y por acá contesta el chat también bien. Bien enfadado. Entonces sí es chida, bastante chida, en ese aspecto. Así es. Oye, y, y, y qué más? Este otro, cuéntanos, ok, las raíz fueron grandes, fueron bonitas, pero si algo que tú digas en este stream fue muy emotivo o a lo mejor fue malo, pasó esto y me puse nerviosa o no me gustó. Cuéntanos ahí un poquito ambas si quieres, una buena, una mala. Uy, he tenido de todo en el canal. He pasado rabia, he llorado, he estado muy feliz, no, todas mis emociones. Y aparte que soy una persona que quizá demuestra o siento yo al menos que se notan mis caras cuando tengo una emoción. Entonces lo notan. Si yo estoy enojada, yo siento al menos lo que siempre me ha dicho mi familia, se nota cuando estoy enojada, se nota cuando estoy feliz, se nota todo mi estado de ánimo, no lo puedo evitar. Muy expresiva. Sí. Entonces, sí me ha pasado que he estado enojada en ciertos streams de repente, pero es por, no sé, por los ataques de bots, raids de repente. Más que nada de eso, de los bots que han llegado al canal y es como que, putz, me va a tener que pausar la alerta o no sabía qué hacer también. hartas, hartas cosas que han pasado en streaming así, pero casi siempre son los ataques de bots que dan rabia. Ahora ya no está pasando así, me he dado cuenta de que Twitch está controlando bien eso de los ataques de los bots. Qué bueno. Pero triste, me acuerdo que una vez como que me asincere, si se puede decir así, con mis catsitos y con los bots y toda la gente del stream. Conté hartas cosas que eran como bien personales de mi vida, de cómo me estaba sintiendo. Porque en realidad he pasado por momentos bien difíciles de mí misma, en realidad. Ahora ya estoy mejor, no sé si sana al 100%, pero mejor. Y en ese stream estuve llorando mucho, mucho, lloré mucho. Creo que el stream más sincero en el sentido de expresar como emociones que he tenido por la gente, y la gente todo mandándome amor, apoyo, cariño. En realidad no sé si comentarlo mucho. Qué padre. Es que igual es que un poco... No, está excelente. No, no, no comente las cosas, pero que el stream fue así, qué chido. Porque bueno, en realidad tomas un punto muy, muy cierto. Porque bueno, ustedes están viendo aquí a tres guapos streamers, pero en realidad no saben lo que hay detrás, ¿no? O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que traemos, lo que cargamos. Nosotros seguimos aquí por, bueno, por gusto, por pasión, por home, por trabajo mucho. O sea, es detrás de mí. Tal vez habría que hacer un podcast de la vida detrás del stream, ¿no? Que es un show. Por ejemplo, y ahí te preguntaría, ¿cómo es tu método, tu forma de hacer el preámbulo del stream? ¿Qué te preparas? ¿Qué haces para hacer eso? Como el antes de... ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿qué haces antes de hacer stream? No sé, pues voy, me doy un baño, listo, me tomo una agüita, me tomo medicina, voy a tal... No sé, todo tu protocolo. colombianos. Sí, no sé, si voy a emporro, no. Eso, Dios mío, eso me los mecía a fuerza. Digo, es muy chingón los micrófonos que tenemos, pero el aroma no se pasa, entonces nadie se va a enterar. Sí. No, pero no, 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 no fumo, pero lo que sí, cuando inicio como mi día de streams, es claro, con el desayuno, en realidad navego un poco por las redes, veo si hay algo nuevo, yo suelo contar como las tendencias de mis artistas favoritas, como la Taylor Swift y esas cosas en el stream. Sé que no le interesan a todos 100%, porque muchos me van a ver jugar Fall Guys, pero yo igual comento porque me gustan, son artistas que me gustan y siempre contándole ahí el salseo, el chisme nuevo, así como, uy, lo que pasó, vieron lo que pasó con, no sé, con esta actriz que se separó de este, oh, no sabía ese chisme, la cuestión, y entonces yo todos comentando el chisme, pero son cositas, pero claro, mi inicio de día es como eso, luego, claro, me baño, me maquillo, el proceso maquillaje también yo creo que es el que le toma más tiempo, y el que yo me tomo más tiempo en hacer, en maquillarme, porque a veces me hago florcita, me hago un maquillaje que el icónico, del canal, que el de honguitos, y yo le digo el de callampa, que es como toda mi sección rojita, como si fuera un, unos hongos, ¿conocen los honguitos? los rojitos con, sí, los mushroos, sí, ya, los toads, sí, los toads, eso mismo, como los de Mario, así, es maquillaje, entonces siempre me lo hago, y toma tiempo, a veces puedo llegar a tardarme entre dos horas, hacerme un maquillaje, dos horas al menos antes de empezar el stream, sí, o sea que, tú sí empiezas stream tempranito, para empezar a las siete de la noche, ¿no? casi, claro, sí, pero tus streams son largos, tú terminas cuánto tiempo, normalmente, se supone en horario, empiezo de cuatro de la tarde, a ocho, nueve de la noche, a veces un poquito más corto, a veces me demoro un poco más, empiezo a las cinco, pero casi siempre en ese lapso de tarde, y los viernes, no lo extiendo más, el viernes puedo estar hasta la noche, a la, oye, y pregunta sería, y prácticamente te dedicas al stream, o tienes otro, otra, otra labor, otro trabajo, sí, no, por el momento estoy en stream, en realidad, no, no estoy trabajando, así, o sea, estoy buscando un trabajo, tener un trabajo aparte, aparte, para poder hacer, como, conllevar ambas cosas, si es que se puede, en realidad, si puedo mantenerlo, con la idea de, de poder seguir haciendo stream, que es como mi idea, mantener como, hacer stream, y crecer en esto. Bueno, crecer, ya eres muy grande, si honestamente, para todos, que eres muy muy grande, es una gran streamer, o sea, prácticamente, y, ¿tú vives el stream? Sí, no, o sea, sí, trato como que, de la plata que llega, tratar de, de añadirle cosas nuevas al stream, pero sí, una parte es para mí, para aportar también, en lo que paga mi pareja, porque en realidad, él, él que se está llevando, como toda la vida, entonces, la idea de poder, de a poco ir ganando más, o a tener esto, como digo, un trabajo part-time, para poder, como, solventar un poco más los gastos. Pero bueno, tienen que entender, chicos, que los streamers, pues sea como sea, es una inversión también, ¿no? O sea, no crean que nos dan, y te hacen las donaciones, las suscripciones, los bits, y ya, todo es para acá, o hay que pagar la luz, hay que pagar, este, el maquillaje, en este caso, los accesorios, tú, tu maquillaje, pues vaya. Pero bueno, o sea, sí hay que pagar, como que también, todo lo que hay detrás del stream, todo lo que ven, o sea, a lo mejor, los emotes tuvieron que conseguir, a lo mejor, los overlays, o sea, son muchas cosas, que créanme, que aquí en la vida del stream, son poco a poco, porque no se puede todo de golpe, pero que sí son un gasto, y pues, bueno, también es parte de lo que tratamos de conseguir acá, ¿no? O sea, todos ponemos aquí, no, la meta de bits para conseguir la gráfica, la RTX 40, no, no, pero pues, no, nada más es eso, no son más cosas, muchas, muchas más. Entonces, sí se entiende esa parte, pero bueno, qué padre que tengas la disposición de que estás dedicada al stream, se nota, realmente se nota que, que le pones todo el feeling, y ahí te pregunto, ¿tú planeas tus streams? ¿Los programas dicen, ah, este stream va a ser de esto, este de aquello? Sí, ¿cómo es eso? no tengo así como, eso es lo que quiero añadir próximamente, que es como un cat calendario, como calendario, pero un cat calendario para que puedan, ¡ajito! Un brand de hecho, ¿eh? Genial. Pueda tener como su fecha y sus días de streaming, todo este día vamos a jugar, porque yo siempre lo aviso, pero lo añado como, muy a la voz, como ya, el martes jugamos Falga, y si el miércoles jugamos, no sé, este juego, vamos a probar esto, hacemos un charlando, sorteamos VIP, canicas, qué sé yo, pero no así como planifico, yo me lo planifico a mí, pero a veces, la mayoría del tiempo, los catcitos no saben qué es lo que voy a streamear, muchas veces me ha pasado esta semana, que tengo como, pongo alternativas de juego, y me está pasando ahora último, que pongo varias alternativas, porque no estamos con la temporada nueva de Falgers, entonces, como que se me queda corto el contenido, y los mapas están muy repetidos, entonces, estoy variando un poquito. Es muy notorio, es muy notorio, bueno, a nosotros nos pasa, a ver, no sé si te ha pasado, a mí sí, bastante seguido, en el, y ahora qué hago, qué hacemos chavos, qué se hace, ¿no? Y en el caso de Kate, o sea, la verdad, entras y ella tiene toda su dinámica, todo su eso, o sea, bien programadito, ¿no? O sea, bien hechecita, excelente, y eso te lo aplaudo, eso te lo aplaudo, muchas felicidades también por eso. Sí, yo tenía desde hace rato la pregunta, bueno, no la pregunta, sino la duda, o sea, streameas tiempo, bueno, casi siempre es Fall Guys, o también te, o también te metes a otros jueguitos de repente por ahí. harto, harto jueguito, de hecho, hay uno que, que me gusta jugar, ahora último, que añadí a mi jueguito, el Destiny, yo soy pésima shooter, la verdad es que soy muy mala, malísima. Es dificilísimo, este, o sea, te metiste, dijiste, quiero shooter, así, uno facilito, Destiny, uuuh, así, así mismo, pero fue por la historia en realidad, más que por el shooter, claro, sí, me gusta la historia, me gusta que tenga como una historia de que podáis viajar como a otros planetas, y, no, eso es muy mala, eso es muy mala, pero eso no quiero añadir, lo que sí, mi, mi, mi público del, es que un poquito, como que está jugando, o sea, pasamos de Fall Guys a Destiny, que es, demasiado el cambio, ¿no? El contraste completo, o sea, es Fall Guys que es 100% primavera y color, y de repente te vas para, para muerte y, este, y depresión, es como que, ¿qué hunde? Y, y este, ¿y eso te ha pegado, te ha pegado con tus, con tus, este, cachitos? No tanto, de hecho, cada vez que lo he puesto en la encuesta, es lo mejor votado, ¿no? Ellos como que no, no quieren verme jugar mucho de Steam, pero yo igual lo voy a llevar a la fuerza. No, pues al final, qué bueno y qué bueno que, que hagas lo que te gusta, eso es lo importante, que hagas lo que te gusta, y qué chido, ¿no? Te tomes así, que digas, este, o jueguitos que de repente digas, este me lo voy a tomar hasta que lo acabe, en caso de alguna, de algún juego tipo, este, de historia, o algo así. Sí, y aparte llevo juegos tiernitos, me encantan los juegos tiernos, como, hay uno que se llama, buena pizza, gran pizza, y es hacer pizza, que tiene un restaurante hacer pizza, me encantan esos juegos de hacer pizza, de animalitos, de todas las cosas tiernos. Bueno, sí son parecidos. Sí, me encantan, me encantan. Bien tiernita, dice que ama el Outlast, dice su juego favorito, por tierno, bonito, ahí se acarician, se apasan, se apapachan. Los Resident, les toco el cerebro con la bala, se les acaricio, sí, completamente, sí, retiro a la Kat. Pero sí, el Fasmophobia también es otro que me gusta, pero, ay, que me lo piden, y me da tanto miedo, porque yo soy pésima, o sea, no pésima, pero, los juegos de terror me dan mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo. Entonces, te lo piden, ¿no? Sí, entonces, no, me asusto mucho, pero demasiado, entonces, soy la que se queda en la camioneta, ya, pero Kat sale, ven a enfrentar al fantasma, yo soy la que ve las cámaras, y aquí los veo, chavos. Sí, de hecho, eso mismo digo, lo quiero desde aquí, vayan ustedes. No, pero eso, eso, sí, esa es como mi variedad de jueguitos, que es casi como, entre cositas tiernas, y bueno, el de este. Y Diablo, también me gusta Diablo. Sí, retiro en el Diablo, este. ¿Ya tienes el nuevo? Lo voy a probar, el beta. Sí, sí es cierto, sí, en el Diablo. La beta, porque hay que juntar para comprar, eso está muy caro. De hecho, sí. Sí. Está carísimo. Oye, ¿juegas en consola, juegas en PC? PC. FallGase me manejo, no en teclado, no, no, y control, porque si no, sería malísima. Es muy difícil con teclado jugar FallGase. Recomendación, jueguerlo con control siempre. No lo hagan con teclado. Aquí los pro tips. Sí, es más difícil. no, pues cada quien se acomoda ahí al gusto, ¿no? Mi chaparro me dice, deja de usar el mando, y me regaña. Ya deja de usar el mando, ya deja de usar el mando. Pero bueno, sí cuesta trabajo dejar el mando después de crecer con él. Parloteando. De tus viewers, de tus moderadores, ¿cómo es el caso de tus moderadores? Porque veo que te la llevas muy bien con tus moderadores. ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo fuiste creando tus moderadores ahí? Comunidad, en verdad. Ellos empezaron a llegar al streaming, veía que se pasaban harto, se portaban bien, y decía, podría, al principio, a ver, al principio fueron como los más cercanos, como amigos streamers. Por ejemplo, HoxBT, mi amigo, el que es un buen, un buen obtuber. A él lo añadí de moderadores, porque también me daba confianza, él también es streamer, como que traté al principio de añadir a streamers, y luego ya empecé a, añadir a viewers. Y sí, hablo con ellos, tengo, tengo una buena relación con ellos, son todo amorosos, han donado el canal, siempre están ahí pendientes, cuidan el chat, es casi como una relación de amistad, en realidad. Yo creo que eso tiene que tener, sí, como moderadores, porque al final ellos te cuidan en el canal, ellos están ahí para ti, van a participar, leen el chat también, cuidan de que, no, de alguien tirando ahí spam, o, o comentarios de odio, esas cosas. Quieras o no, son personas que, son personas que te llegan a conocer mucho por lo mismo, por la misma situación, o sea, casi siempre los mods están en su mayoría, desde que principio de stream, hasta que terminas, y obviamente que, yo creo que son los primeros que se dan cuenta, cuando algo te está afectando, que también es algo que, hay veces que no lo decimos ahí en el stream, porque pues, tú estás ahí, y te tratas de mentalizar de buena onda, y de repente no falta el agresivo, me imagino que ahí los mods también te apoyan bastante, ¿no? Sí, 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 y me ha pasado también eso, de que alguien ha llegado diciendo comentarios raros, yo me he sentido mal, y los mods dice, ya, pero Kat corta, ya, mejor ve a descansar, ¿no? No se especifica, pero, ¿qué tipos de comentarios te llegan de repente así? O sea, ¿qué es lo que más? Han llegado comentarios como, de chicos, de repente, el típico comentario como de, no sé, del cuerpo, del físico, claro. entonces, como, como que, da rabia, tiran chistes de humor negro, o sea, hay gente que le gusta, a mí no, en mi canal, al menos está prohibido, yo no me causa, gracia a chistes de ese tipo de humor, entonces, yo lo tengo prohibido, misógino, no sé, riéndose o haciendo bullying a alguien, molestando a alguien también del streaming, todas esas cosas, yo las prevé mismo, te lo saben, y es como, oye, ya, bájale o. Pero es bien raro, es bien raro, porque en tu canal me tocó verlo, que por aquí está tirando odio, y por aquí te está donando y regalando suscripciones, una vez pasada. Sí, sí, estaba yo ahí, y de ahí, el vato estaba en stream, estaba bien borracho, estaba bien borracho, y sí es difícil, sí es difícil la situación, me pongo en tu lado, y pues como mujer, es más todavía, porque es que tú estás en tu casa, pero pues el miedo, eso es lo que ocasiona, genera un miedo, genera un pánico, y es bien difícil, y eso también lo platicábamos en otras entrevistas, de que pues uno como sea, está también ahí con el riesgo que da uno al dar la cara, al dar la personalidad, dar un poquito intimidades, cosas personales, entonces nos volvemos vulnerables, realmente a los hombres, a mí nunca ha llegado a decirme, papacito, mira qué cosotas, nadie, en lo personal lo me ha tocado, así que si alguien quiere llegar a hacerlo, son bien recibidos, pero, 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 o sea, es diferente con la mujer, bueno, tú sí lo has hecho, mi rey, también el Frank me tira de vez en cuando, pero pues sé que es desmago, papacito, a ver qué es eso que no es el control, Anis, es que claro, es distinto, funciona, funciona distinto, bastante, claro, si aparte si son amigos, si sabes que es una broma también de alguien que, que es tu cercano, o un viewer con, no sé, claro, lo soportas, que ustedes son amigos, claro, en teoría, porque yo tampoco soportaría que alguien me viniera diciendo algo así, pero si me pasó, es justo que me recordó Lord de eso, que Lord me apañó esa vez cuando, cuando pasó eso, yo en ese entonces, no me acuerdo qué tiempo fue Lord, creo, creo que fue el año pasado, pero no me acuerdo qué fecha fue, sí, fue el año pasado, y, llegó, era un, donador, él era el que más ha donado, de los que más ha donado subs en el canal, él era de Estados Unidos, creo, y, al principio donaba todo bien, no se le entendía tanto lo que decía, porque en realidad, el, el chico iba, como dice el Lord, borracho, al stream, no sabemos si drogado, entonces, escribía mal, o, a veces se le respondía, ya, bueno, jugaba falbes, y donaba muchas subs, donaba entre 50, 100 subs, y era, muchísima, sí, y, claro, me ayuda al canal, me aportó mucho al canal, pero, el tema es que hubo una vez que se agarró con un, un viewer, que estaba jugando, y lo empezó a tirar amenazas, amenazas así como de que quería matarlo, de, no sé qué, y que, oh, ya, y ahí estaba Lord, y Lord me decía como, Kat, tranquila, yo no sabía en ese entonces, tampoco de lo que era borrar el chat, o de que tampoco tenía tantos, tantos mods en ese entonces, y, y también, pues así como, trata de llevar la calma, de hecho, me acuerdo que Lord también me lo no sabe, así como, borra el chat, olvídalo, y es que no se peleen, pero era, sí, ese, no, era, era, era no darle importancia, nada más era tratar de no darle importancia, seguir el directo, que él siguiera con su show, no era banearlo, porque, pues, no te convenía banearlo, y, este, y estaba, estaba complicada, te digo que era como un choque de que, pues, me adona y aparte está tirando, o sea, qué se hace, entonces, pero la llevó, la hizo muy bien, la verdad, sí, lo que yo sí noté, se puso muy nerviosa, estaba muy nerviosa, pero, pues, era lo que intentábamos, Como que calmarla, tú tranquis, aquí estamos, no pasa nada, tú, el chavo está perdido, si sale ahorita a la calle, se cae ya de borracho, así, era la realidad, entonces, este, pero bueno, al final, son situaciones en las que nos vuelve vulnerables a los streamers, y, pues, sí se complica un poquito, ¿no? Y parte de, parte del show, parte de, de la chamba, que también, pues, te ayudó a crecer, y yo creo que en las siguientes, mi cats, ya, ya la avientas con más poder, ya no te, ya no te pega tanto, ¿no? Sí, no, y aparte, al final son experiencias, exacto, y aparte, se le advirtió, se le advirtió después, oye, tú no puedes hacer esto en el canal, se le escribió por interno también a él, se habló con el chico, él le pidió disculpas al chico también, eso no se vio en el stream, pero se fue, fue conversado con ellos, con ambos, entonces, sí, y el chico nunca más volvió, qué chido, así que, el de las donaciones, nunca más volvió, así que, o sea, claro, agradezco todo el apoyo y el aporte, pero por un lado, si me va a mantener el chat así, mejor que no, creo que cuando fue eso, le di seguir para verlo, o andaba por ahí, y este, son streams muy raros, muy raros de la gente, te lo juro, y tengo, tengo dos así conocidos, uno en Japón, este, de, bueno, de Corea más bien, que hace, o sea, es muy sano, el chavo es muy, muy sano, pero hace streams tomando, hace streams tomando, así tal cual, y se la pasa tomando, y empieza a cantar, y se queda dormido, ahí bien, perdido, imagíname a Quito, así, y toda la noche ahí, ya se para, va al baño, regresa, se vuelve a dormir, o sea, no me he quedado a ver todos, todos los directos, pero entras a ratillos, a ver, y pasa eso, pero te quedas a pensar, ese tipo de streams, ese tipo también de viewer, no entiendo, pero pues para todo hay, entonces, que quede también como que marcado, chavos, que tienes gustos muy específicos, pues aquí va a haber, a lo mejor no haya de pies, ni eso, para eso es otro canal, ahí, pero acá, hay también muchas cosas de todo, no, me equivoqué, plataforma, insiste tú, ya sé, te dije que los videos de pies, no, los subas aquí, perdón, pero bueno, bueno, cambiemos de tema, de estas partes, pues así, que son crudas realidades, pero si son difíciles, este, pues a cosas más, más alegres, ¿qué tiene, o qué me dice, cómo ves tú, cómo te ves tú en un futuro, cómo te ves en dos años, así, primero un corto plazo, y luego un largo plazo, ¿cómo te ves? La verdad, no me había puesto a pensar en eso, pero, pero siempre, mi, eso es bueno, porque vives mucho tu presente, y eso es aplaudirse, también es chido, pero pues te hago pensarlo, para ver qué, 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 qué sale de esa cabecita, sí, porque, es que claro, trato, yo, yo disfruto día a día, mis streams, y, y he notado un avance, súper, bueno, en tanto, al, muy bueno, al crecimiento, y estoy muy contenta, con mis seguidores, con los que están ahí, pero, uno siempre quiere aspirar, a que crezca un poquito más el canal, pero tal vez, no así como, wow, hacer el streamer, más famoso, más conocido, no, pero, pero sí que espero, que mi canal sea un poco más grande, y llegue a más gente, porque en realidad, siempre, lo que yo quiero, y lo que yo quiero transmitir en los streams, a todos, a todas, es que, es alegrarlos, en realidad, porque, me gusta, me gusta ese estilo, que es como humor, eso, eso es lo que yo definiría, mi canal, que es humor, que es alegrar, no, o sea, claro, vaya a jugar, pero no me vaya a ver, ser la profesional, jugadora de, no, o sea, no, no pasa eso, pero si te vaya a entretener un rato, y te vaya a reír, y vaya a contar chistes, o nos vamos a reír de tontera, eso es lo que yo quiero, que siga siendo y creciendo en el canal, y la gente que siga llegando, siga siendo gente positiva y optimista, y espero que el canal siga creciendo cada vez un poquito más, quizás esperar algún día, no sé, que sea así grandote, pero, son como sueñitos nomás, esperemos que, que pase, que crezca más, eso es como mi intención. Y así va a ser, así va a ser, tú, vaya, sigue como hasta ahorita, con ese entusiasmo, con esas ganas, realmente para mí es un streamer con mucha ternura, la verdad, yo creo que es de las, así streamers también que considero con mucha ternura, como muy sana, muy linda, muy cariñosa, mucho, muy cariñosa, que eso también, si, jala, yo creo que mucho a tus viewers, y yo creo que es parte también, por lo que estoy aquí, ah, pues voy acá porque me siento, pues ahora sí que, este, acogido, me siento bien, me siento cómodo, me tratan bien, entonces, pues bueno, yo voy mucho a tu canal también, por eso, no, para, para sentirme así. Eso es lo que intento, como que, que se sientan, acogidos, como con cariños, y al final eso es lo que quiero. Y lo logras. Muchas gracias. Lo logras. Sí, lo logras. Parloteando. Pues para cerrar ya lo que es el podcast, por cuestiones de tiempo, ya sabes, no podemos hacerlo muy largo, aunque ha estado padrísimo, me la paso muy bien aquí platicando contigo. Pues para cerrar, Edu, algo más que quieras agregar. Yo quisiera agregar, que más bien Kate agregara, porque me imagino que una persona, que está ahí bien presente, y lo ha repetido un par de veces, en el podcast, que pues que le dedique unas palabras, al novio, a la pareja, que justamente ahí está brindando ese apoyo, o sea, de verdad que sí, porque, ya muchas veces lo hemos hablado en los podcast, con las personas que vienen aquí, y es que la familia, y es que a veces viven solos, y es que viven con la pareja, entonces, pues yo creo que unas palabras para él, serían justas, ¿no? Que es este, el moderador, y el que está detrás del telón también. Sí, no, y de hecho, es gracias a él, que también puedo transmitir, porque, él fue el que, un día yo llegué, me había ido a quedar donde mi madre, y tenía el compudo aquí, y fue como, ¿pero qué? ¿qué es esto? Y me dijo, no, es para ti, ya después, si podéis pagármelo en el futuro, ya está bien, pero, como ocupado, sí, fue muy bonito, y rosadito y todo, no, dedicarles palabras, nada, que, que lo quiero mucho, que lo amo mucho, y que siempre voy a estar agradecida con él, por todo lo que ha hecho por mí, en realidad, por, y por motivarme a, a transmitir en Twitch, porque si no, no conocería a los cachitos, no tendría canal, no los conocería a usted, y no estaría pasando este foco ahora mismo, gracias a todo también, gracias a él, gracias al apoyo y al amor que me tiene, y eso. yo con esas palabras, muy bien, muy bien, eso, pues, Miquel, yo que me queda más que agradecer tu tiempo, agradecer tu estancia, agradecer tus palabras, compartirlos un poquito de ti, de tu vida, de tu comunidad, de tu canal, te aplaudo, te felicito, porque realmente si eres una gran streamer, vas para grande, yo sé, eres grande ya, pero vas para enorme, este, y, y pues bueno, te deseo mucho, mucho éxito, espero que nos sigamos viendo por acá, platicando tal vez en algún otro podcast, o en algún directo, que hagamos ahí una clorativa, unas pláticas, unos chistes, un karaoke, y te voy a enseñar cómo canta el Lord, para que veas, no quiero opacar a nadie, pero tal vez sí estaría bastante bien, y, este, y me gustaría, no, pero te quiero agradecer mucho, 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 mucho tu tiempo, de verdad, se te quiere mucho, y te mando un besito, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy, muy, muy bien, y de verdad, si un día quieren hacer colaborativo, avísenme. Ya sabes que sí, los horarios nos pegan un poquitillo, pero ahí estamos. Muchas gracias. Va. Chicos, pues ya saben, qué les puedo decir más que aquí en la descripción del video, están las redes de Kate, para que vayan y la sigan, que la apoyen, y, pues, espero que la hayan pasado bonito, nos vemos con el siguiente invitado, chicos, les mando un besote, sonrían, y sean felices, cuídenseme mucho. Bye, bye. Gracias.